Voy a decir que estoy muy nerviosa y tengo un gran respeto, porque al otro lado de la pantalla tenemos al mismísimo Dr. Sheldon Cooper. ¡Hola! ¿Eh? ¿Me está hablando a mí? Sí, creo que sí. A ver, doctor, me recibe. Cambio corto. ¡Ah, recibido! ¿Y usted a mí? Sí. Yo perfectamente. Me encantaría que me contara mil cosas, pero tenemos que ir un poco al grano, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Por qué le he desalado esa paliza a la serie de Friends? A ver, normalmente sé exactamente lo que tengo que decir, pero en este momento no tengo palabras. Es una de mis clásicas bromas. Leonard me ha dicho que debería hacer alguna de vez en cuando. ¡Ah, esto es una broma! A ver, las probabilidades de perder estaban en una contra un millón, dada la casuística de alineación sistemática de cuadrantes. Te lo explico como si tuvieses cinco años. No entiendo por qué hemos podido perder, porque somos cuatro doctores, un astrofísico, un astronauta y Penny. A esa suma restamos a Wolovich, que no es doctor, y por tanto no cuenta. Y a Penny, porque es Penny. Y aún así nos siguen quedando seis científicos. Según mis cálculos, era altamente improbable que nos enfrentásemos a una serie con un nivel intelectual igual o superior al nuestro. Pero al parecer el público ha regido sus votos en base a un criterio que no hemos tenido en cuenta en la ecuación final. Entonces, ¿me está usted diciendo que usted mismo ha tenido un fallo? Señora, no he cometido un fallo. Ni uno solo. Solo el error de mantener a Penny en nuestra ecuación. Eso desequilibraría cualquier sistema estadístico que se precie. ¿Se podría usted mojar y decirnos quién le parece que va a ganar la liga? Bueno, pues bueno, sin nosotros en la ecuación la única posibilidad real es Juego de Tronos. ¿Sabes que la primera pieza de mi colección de espadas de fantasía fue Garra, la magnífica espada de John Nieves? Y tuvimos que ir al hospital. Horas y horas en urgencias, perdiendo el tiempo sin saber qué hacer. Una cosita. ¿Usted cree que los Simpsons no podrían llegar a ganar la liga? Es una serie, bueno, una de las más importantes de la historia de las series. Así, rapidito, dígame. Amo a Lisa Simpson, pero odio a los Simpsons. Ya, vale. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista donde casi todo lo ha dicho el doctor, ¿verdad? Y muchas gracias. Adiós, buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Tío, pero como habla tanto, yo lo he flipado, se me ha hecho pesado, te lo juro. Mira que me encanta el personaje, pero se me ha hecho pesado. Recordad la próxima fase de la Liga de las Series, lunes 11. No sé. 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 No sé.